Autoridades de gobierno acudieron al hospital León Becerra para entregar la suma de 6 millones de dólares luego que los directivos de esa casa de salud anunciaran su posible cierre debido a una crisis económica. Al hospital ubicado en Guayaquil y con 113 años de funcionamiento llegaron el vicepresidente Otto Sonnenholzner y la ministra de salud Verónica Espinosa. Según las autoridades del centro hospitalario, la deuda total del sistema público de salud por prestaciones realizadas es de 10 millones de dólares, fondos que se requieren para el pago al personal administrativo y médico del hospital que no recibe sus sueldos desde hace 5 meses.